Laura G. y Sergio Sepúlveda piden la cabeza de Patricio Borghetti. Mientras el conductor Patricio Borghetti se encuentra muy relajado y hasta se atreve a hacer bromas a través de sus redes sociales, los que están que no los calienta ni el sol son sus compañeros Laura G. y Sergio Sepúlveda, y ahora se sabe que quieren que abandone para siempre la producción de Venga la Alegría. Como se dio a conocer por el propio Patricio Borghetti, tras su regreso de España, él dio positivo al virus que se extiende por todo el mundo, pero en vez de tomar todas las precauciones posibles, siguió con su vida de manera normal, muy quitado de la pena. Tras esa actitud negligente, a los pocos días, su esposa Odalis Ramírez comenzó a sentirse mal y al hacerse un examen se corroboró que ella también estaba contagiada, por lo que se le obligó a abandonar los programas en los que aparece en Televisa, además de que se puso en cuarentena a sus compañeros de trabajo como medida precautoria. Aún sabiendo que Odalis ya estaba en casa, Patricio Borghetti no dijo nada y se presentó en el programa Venga la Alegría, hecho que levantó la alarma en el matutino de TV Azteca, pues de inmediato se les ordenó que ellos también se pusieran en cuarentena. Con una tacita de té y una amplia sonrisa, Patricio Borghetti compartió un video mediante el que les informó a sus fans que se encontraba bien y sin ningún síntoma, y entre bromas y chacoteos, el conductor su fanó que estaba casi perfecto de salud. Mientras Patricio Borghetti se hace el simpático y hasta presume su estado físico, los que están que echan chispas son Laura G y Sergio Sepúlveda, ya que no le perdonan a su compañero que los haya puesto en riesgo de manera innecesaria. Para colmo de males, en tanto Patricio Borghetti se encuentra en su casa, el elenco titular de Venga la Alegría fue obligado a regresar a trabajar, incluidos Laura G y Sergio Sepúlveda, los cuales se sienten indignados ante la irresponsabilidad del presentador argentino. En medio del llanto debido al coraje, Laura G se dijo horrorizada de que sus hijos se hayan visto expuestos de manera innecesaria y por ello exigió a la producción del programa que ya no regrese jamás Patricio Borghetti, pues ya dio pruebas de que le importan un bledo sus compañeros. En el mismo estado de ánimo se halla Sergio Sepúlveda, mismo que no puede dar crédito del cinismo y la irresponsabilidad de Patricio Borghetti, y para ello en su calidad de productor asociado, está evaluando la posibilidad de prescindir de los servicios del presentador argentino, pues ya demostró que es un mal empleado y un peor compañero de trabajo. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.